divisores de 32 es decir que números dividen exactamente al número 32 hay varias técnicas para utilizar utilizaremos el de descomposición a ver vamos a empezar sacando la mitad después sacaremos tercia y así empezamos a ver con la mitad tiene mitad 32 si la mitad 16 como todavía sigue teniendo mitad sacamos la mitad 16 entre 28 otra vez mitad 4 otra vez mitad porque todavía tiene 2 todavía tiene mitad de nuevo la mitad y es 1 quedó como 1 ahora los divisores son primero se comienza con el número 1 luego siempre el 1 es divisor de todo número como todos han salido iguales sería así primero va el 2 ahora este 2 que ya está lo multiplicamos por esto sería 2 por 2 4 ahora ese 4 por este 2 8 ahora por este otro 2 16 ahora multiplicado por este último 2 32 ya no hay más verdad así que estos serían los únicos divisores siempre que acá todos los números son iguales se puede hacer de esta forma pero si aquí hubiera un 3 o por acá un 5 cambiaría un poco el procedimiento en las pantallas finales hay ese tipo de ejemplos revísalos 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 revísalos